Hola bichucos y demás especímenes que andáis detrás de la pantalla No quiero enrollarme nada en la presentación, así que simplemente leer el título Vamos a ver si podemos conseguir que nuestros perros estén un momentito quietos Lo primero que tenéis que hacer bichucos es comprender que hay tres fases en este procedimiento, en este aprendizaje Y vamos a empezar sin más enrollamientos con la primera La primera fase tenemos que tomar un sitio de referencia, una alfombrilla, una toalla, un cesto, lo que queráis que sea agradable para el perro Cogemos el sitio de referencia y se lo ponemos en donde vayamos a entrenar al perro Este sitio tiene que ser un lugar tranquilo, fuera de distracciones, en fin, donde esté habitualmente el perro En mi caso dentro de casa Y siempre, siempre bichucos, en la audiencia básica, correa de control, simplemente va a estar amarrada para inducir al perro el aprendizaje Es decir, cuando nosotros nos ponemos, vamos a estudiar, nos ponemos unas gafas, quien tenga gafas lo entenderá Cuando nos ponemos las gafas como que nos involucramos más en la tarea Eso es lo que queremos conseguir con la correa de control, que el perro en cuanto se la pongamos piense, voy a trabajar Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle la correa de control y vamos a decirle que se siente o que se eche en el sitio de referencia Para sentarse o echarse, tenéis que ver antes el vídeo que os voy a dejar en la cajita de información Porque la obediencia, chicos, es una pirámide de aprendizaje en el que las órdenes más difíciles tienen que pasar ciertos pasos previos Y este es uno de ellos Vale, después de haberle sentado o echado, la inercia va a hacer que el perro esté unos segundos sentado o echado Por lo tanto, en esa inercia tenemos que aprovechar a introducirle la orden y el gesto de quieta o quieto Yo pongo la mano así y digo quieta El gesto me da igual cual hagáis y la palabra también, eso es a vuestro gusto y personalización Pero os insisto en que hagáis los gestos bichucos porque el perro entiende muchísimo más los gestos que las palabras El perro no va a comprender mucho lo que le decimos pero va a pensar Y en ese tiempo de reacción ya ha estado quieta, ya ha estado sentada en su sitio de referencia Desde lejos tiramos el premio, damos la enhorabuena Si estamos a 5 metros, le premiamos desde los 5 metros, le tiramos la bolita de pienso, ¿vale? Por supuesto también le damos la enhorabuena Ya sabéis que siempre tenemos que actuar con un refuerzo positivo con los animales Es importante evitar acercarnos a él a darles la enhorabuena o que el perro venga hacia nosotros Porque ahí va a confundir ciertas órdenes como ven Después de que el perro haya comido el pienso, le cogemos un poquito de la correa Le damos una vuelta de 5 metros para dispersar la mente Y volvemos otra vez al sitio de referencia Lo pedimos y así hasta que el perro lo tenga súper controlado En esta fase lo podemos complicar de cierta manera Por ejemplo, pidiéndoselo desde más lejos o escondiéndonos Y que el perro siga quieto Y eso constaría en la primera fase La segunda fase es idénticamente lo mismo Simplemente vamos a cambiar el sitio de referencia a diferentes sitios de la casa Y después vamos a quitar la alfombrilla Vamos a quitar el sitio de referencia Y también vamos a aumentar el tiempo de orden Es decir, tiene que estar 10 segundos Cuando consigamos esto directamente pasamos a la tercera fase Que se realizará en un sitio con distracciones Sin sitio de referencia Porque ya lo habíamos quitado en la fase previa Hay climatología, hay más perros, hay más rastros En fin, hay un mundo de distracciones Y os voy a advertir que hay perros que están muy atentos al trabajo Y hay otros perros que les cuesta mucho más Por ejemplo, a los perros de caza tienen mucho rastro Y aunque se involucren en la actividad de trabajo, en la actividad de obediencia Les viene por ahí un rastro y es muy fácil que se distraigan Pero independientemente, bichucos Todos los perros pueden conseguir estar quietos También podemos hacer ejercicios de obediencia Como ir caminando de la correa Y pedirle que se esté quieto Ir caminando solos Volver siempre a recogerle ¿Vale? Es importante que volvamos a recogerle O lo digamos Ben Pero que él no actúe por su propio instinto Y nada bichucos, espero que os haya servido el vídeo Y espero que, por favor, si os ha servido lo compartáis Porque con solo compartir el vídeo A mí me hacéis tremendamente feliz Y hay más bichucos que se involucran en la comunidad Y es mi gran objetivo ser muchos aquí Y aprender todos de todos Bichucos, que rollo Y que os veo la semana siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!